Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna. Hoy el presidente vuelve a cometer, pues, nuevamente a desacatar al INE. Al mencionarme tres veces en la mañanera, lo tiene prohibido. El haber dado a conocer una encuesta que favorece a su partido el pasado miércoles, pues, es algo indebido. Y hoy el mencionarme valiéndole sombrilla las medidas cautelares del INE, pues, demuestran que hay una desesperación en presidencia de la República. El presidente insiste en fake news. Y lo que yo le recomiendo es que se relaje. Lo veo muy preocupado. Y como dijeron los abogados, confesión de parte relevo de pruebas. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Vamos a seguir trabajando. No me va a distraer el presidente de mis actividades. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera. Pero ahora sí que estoy a sus órdenes.